Cuando me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Manalacubana Para mi gente linda El estado de Chiapas En Puebla Y el grichito federal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Son para ustedes los bailadores, claro que sí, esta bonita tarde, ¡qué bárbaro! Como lo baila bonito, ahí es, claro que sí, vamos a divertirnos, esta bonita tarde, recuerden que en estos dos días hay que aprovecharlo, claro que sí, esta tarde bonita, a todos los amigos reunidos. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papacito? a mi casa, a otro, nunca de rara, nunca de rara, nunca de rara, nunca de rara, nunca de rara. ¡Pisa! ¿Andi? ¿Qué vas a querer? ¡Gracias! 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 A ver, la postre Puedes mover la cintura, los hombros y la cadena Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Y la cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Tiene una cabeza firme, pa' que no te mojes ni agar Te deseo, pa' que no te mojes ni agar Te deseo, pa' que no te mojes ni agar Y porcija de tu canto, pa' que no te mojes ni agar Y hoy por cerca de tu santo, te venimos a cantar Felicidades, felicidades Que cumplan Pero muchos años Que nos visitan de Tijuana De México Eso Para los amigos de aquí De Miguel Hidalgo también Estrellas del cielo Se va a bajar Una es para saludarte Y otra para decirte adiós La vieja amaneciendo Ya la luz se guía en los dios Levantarte de mañana Y de ti ya amaneció La luz se guía en los dios Y la luz se guía en los dios Y la luz se guía en los dios Hermano Sí os quedo cae ahí Claro Que si os tra funky Y la luz se guía en los dios ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.